Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista O con los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o lo tenga y eso es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Y a poco no A rama Puro dos carnales señores A final de mi Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo No mal está claro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben como está la cosa Y ya saben como está la cosa Puro dos carnales Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traicione Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales Ya me despido soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido identifíquense señores Serja Vega en los paletes y cachorros a Capela Se escuchaba, se escuchaba, se andaba contento Arturo El día que sea Cuernavaca, México, en Acapulco se paseaba Licenciado Bota Blanca, su ayudante le era el barba Cierra, puertos, valles o ciudades trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado por los barcos que llegaba Por el agua, por la tierra, por el aire coronaba Desde abajo traía un polvo colombiano fue de aquí lo atonelaba Bondadoso y si fuera alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho y no le importa dar la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre El puerturo En aviones boludos, carros de lujo y caravanas El menor de los hermanos ya lo esperaba Allí en La Palma Vista, ranchos, calles de terracería Recorría Este si sabía para que era el dinero Por eso lo repartía El recodo, Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala De etiqueta era el traje y un cansado Marc Amoriel pisaba Extranjeras, damas de televisoras y modelos de revista Los artistas y los grandes personajes pa' saludarlas y anfilas Bondadoso y si por alguien daba todo Su familia por su sangre puso el pecho y no le importa dar la vida No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre El puerturo No tolero las traiciones, siempre defendió lo justo Y no, 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 no No tolero las traiciones, siempre defendió el amor En la boca Número las traiciones, siempre defendió lo justo Muy temprano amaneciendo bien beber En la labor donde me crié Rancheradas y caminos pa' pasear Soy de sombrero cual debe ser Tengo muy claras mis metas Tengo marcada mi esencia A un amigo está mi hogar Y la palabra de un varón es lo que cuenta Traigo crianza de un señor muy natural Cortaba sabiduría particular Pa' sembrar y pa' acercar no le gané Un viejo lobo no se deja apantallar Recuerdos que son sagrados En mi mente está grabado También aquella casa donde el amor me mandó como resultado Al chingazo aunque lleno de sudor Soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón Por caminos y veredas siempre voy Los frijoles y tortillas de mi amar Lo mejor que ha probado mi paladar Su regaño no se me van a olvidar Mis respetos porque me supo cuidar Fue la que me trajo al mundo De eso me siento orgulloso Porque porcombre de ley aunque de morro Siempre fui muy desmadroso Me gusta tener amigos de verdad Y la escuela de plano no me gustó En el rancho vale más el trabajar Que el ganado y los corrales lo mejor Un pescal entre la raza Y el vitroca un buen corrido Pistola bien fajada Y a la orden así es como me despido Al chingazo aunque lleno de sudor Soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón Por caminos y veredas siempre voy Me tocó empezar de cero Y yo nunca me he rajado Fueron varios los tropiezos Pero aquí sigo parado Poco a poco las cosas se fueron dando Con sudor y con esfuerzo Y miren donde he llegado Voy a contarle mi historia Mis recuerdos del pasado Los llevo aquí en mi memoria No crean que se me he olvidado Sin un peso me tocó andar batallando Pero peleé por lo mío Y aquí sigo trabajando Traigo el mando Y no piensen que les estoy presumiendo Pero mucho me ha costado Mi comando A la orden siempre para poner orden Porque es en nuestro trabajo Dile ese morro Me enliste en este trabajo Muy sencillo Muy sencillo Muy leal y muy carajo Con dieciocho empezamos a darle fuego Por mi gente me la juego Por eso sigo en el ruedo Mi equipo nunca me falla La lealtad es un valor Que bien conocen listos para la batalla No se raja Y mi treinta y ocho Super siempre lista Por si se ocupa accionarla De Guahuila siempre Con la frente en alto Saltillo esa es mi cuna La capital del estado Y de mi es justo Mi mujer, mi consentida Los caballos Nomás para andar a gusto Un saludo A mi gente se despide El 06 o el tigre Ya que ando en uno Jueguense El corredito que nos diera que a conocer Se llama la vida ventajosa De las proporciones de flaco Ahí en la acordeón Tú que sabes De pobreza Si has vivido Entre el queso Muchas veces La cabeza Nada ayuda Aunque le pienso Y yo estresaba Mi parra Exigiendo De grandeza Las ofensas Son la fuerza Que alimento Mi tristeza Y no me gusta Ser corriente Y no me toma Cualquier cosa Los billetes Van y vienen La vida es muy ventajosa Los amigos No se buscan Solo llegan Cuando toca Y a los que les doy Mi mano Saben Cómo está la cosa Sé que muchos Me recuerdan Como el loco De la cuadra La vida Y en mi bicicleta Que nunca se me raja Mi mujer Se quedó conmigo En todas las condiciones Aunque ahora Ya comemos carne En el plato Siempre hay frijosas El lado malo Del dinero Espero nunca Me traicione De por mi cuenta Corre ser firme Con quienes Fueron reales Y ya me despido Soy amigo Y gracias Por las atenciones Aquí les dejo Mi corrida Identifíquense Señores La gente de Barrera No sabe de traiciones Siempre están a la alerta Lo que pueda mandar Las cañas Las cañas de Durán Conocen la movida La sierra Y sus veredas Lo han visto trabajar El cuervo bien pendiente Sabe de su trabajo Soy balas Junto al guacho Confianza y amistad Cuernos para cuidarnos Lo verde bien sembrado Respeta al que respeta Si no muy mal te va Tienes buenos amigos Consigo trae lealtades Pinos y matorrales La troca pa pasear Estilo reservado De militar la bota Palabra y de respeto Las cañas en su hogar El cabo y compañero Se rozan con la raza Aquí nadie se pasa Le sirven al señor Durango en terreno Cosechan buen veneno Ya saben como corre El agua por el río Barrera ha respetado Tirante hasta su ajado El 28 y 29 Ya saben su labor Pendientes al equipo Yo no me la complico A la orden se despide Barrera un servidor Así lo dice el refrán Los amigos se conocen Cuando el dinero se va Para mi mala suerte Lo tuve que comprobar Hoy si quiere estar conmigo Y con quien puedo contar La moneda se volvió Mas sabe el diablo por viejo Y eso fue lo que ayudó Hubo noches que de un sueño Y a mi lado se quedó Pero ahora es diferente Tranquilito duermo yo Tuve la oportunidad Nada ha sido regalado Y le sudo para llegar No me gusta que de mí hable Tampoco me gusta hablar No tolero la envidia Porque a nadie de envidia Porque a nadie de envidia Un cierreño Un cierreño y una banda Para escuchar mi canción Que me cante el compa Chiquis También el compa Luis Ya me voy a despedir En la N los espero Cuando lleguen a venir No se olviden de todo esto Que le acabo de decir Con dinero baila el perro Y amigos te han de salir Y yo soy Vito Manuel Ibarra Y a Catlán Juárez Jalisco Me presento Soy tranquilo Corto son mis almas Pero bien vivido Sin hacer Resurrecimiento Ni he gustado ser sencillo Mi palabra se respeta Del fantasma traigo espuelo Hay nomás para que sepa Mejor para que sepa A mi padre le doy mis respetos Y también le dedico un saludo Santa madre me trajiste al mundo Mi hermana y mi hija Cariño profundo Son lo más sagrado Que tengo en el mundo Que tengo en el mundo Si en Jalisco No presunto No soy correa Si saluda Saludo pariente Mis modales Es sergente Y si no les parece Disculpen presente Si en Jalisco Si en Jalisco Y en Juliaca Aquí andamos trabajando Mi respeto a los señores Hasta las cañas duran Sus cachas en diamantadas El señor Sabe que estoy al tanto Siempre leí con los amigos No me gustan corrientas Siempre al cien estoy al tiro Sabe que aquí ando plebado Si hay peligro en el equipo La cuarenta y cinco Llegaron a Juliastal Y se internan a la sierra Buscaban a la leve grande Andan detrás de esa piedra Y los perros adiestrados No dan con su madriguera A como lo han hostigado A quien dedicó el corrido Siempre recordar el nombre De su compadre querido Que ha provocado un coraje Por lo de amado Carrillo Siempre que se llega al truco Atrás se viene la envidia El M llegó a la meta Y por eso se le hostiga Quiso el gobierno apresarlo Y se les volvió jodio Dormido Dormido El que sabe hacer las cosas Siempre he de evitar problemas Y si apetece la miel Hay bronca con las colmenas Y si está bien con la ley Te protege de las piedras Colmenas Colmenas muy empumadas Que no temen al peligro Saludos al tonja cuatro Al mejor de sus amigos Como hambre muere en la raya O en el filo de un cuchillo Un peta te fue mi cuna Y lo que traigo es ganancia Al cabo mundo hay te quedas Para mí no hay esperanza Con este cuerno de risa Rayo el peco por mi raza Vestejaré mi cumpleaños Traigan grupos y cantantes Quiero que toque el cachorro Así ordenó el ayudante Sergio Vega y los paletes Llegó el primer poderoso Después de abrirle su clave Le traigo yo una avioneta Y armas felicidades Que Dios me lo cuide mucho Y San Judita ya sabe Y llego al otro pesado Con armas sofisticadas El citrojas de daño Por cierto todas mis madas Del macho y con cariño Y en tu balanza granada De cumple a muchos parientes Me gusta su amistad franca Y yo cuidaré el territorio También unas botas blancas Del chapito que es su amigo La de mi cara a las trancas El valor y la lealtad Son como diamante puro Y si se anda en el negocio Tengo como ocho diapuros Y si un pesado es mi grabo Tengo que hacer más Me aseguro Qué bueno que están contentos Amigos aquí en su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas Me respeta todo el mundo Y la contra que trabaja Tengo como ocho diapuros Tengo como y la contra que trabaja 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 Soy un hombre y soy de rancho, y ahora vivo en la ciudad De niño arriba al ganado, también aprendí a ordeñar Tengo recuerdos tan lindos, que nunca los sé olvidar Pues y junto a mis hermanos, ¿de qué les voy a contar? Me remueve el sentimiento al empezar a recordar Como la vida de rancho, les juro no hay otro igual Soy Benito, soy Canales, soy alegre de mar De joven yo fui muy vago, me gustaba parrandear Nunca usado la violencia, se lo inculco mi papá Yo te doy este consejo si a viejo quiere llegar Hay un bicho conocido que te da a reflexionar Con la vara que tú midas, con esa te medirás Mi esposa, ella, mi reina Mis hijos lo primordial, ni mi trozo, ni mi tesoro Como no los voy a amar Quiero mucho a mis hermanos, mi adoración, mis papás Tengo todo de su parte pa' sus hijos levantar La casora se trabajó con el hacha sin parar En el hombro un bule de agua Y un buen taco en el morral Ya me voy, ya me despido, ya me voy a retirar Pero no me voy sin antes reiterarles mi amistad A la voz donde yo vivo, en donde me han de mirar Trabajando como siempre, cansado no me verán Y vengan intelectuales que tocan a todo hogar Esta vida es pa' gozarla No pa' ponerse a llorar Y vengan intelectuales que tocan a todo hogar Y vengan intelectuales que tocan a todo hogar Todos buscan ganar buen billete Pero nadie a apostar en pellejo Hay amigos que te dan la mano Hay cabrones que no son sinceros Cabrones Qué bonito y bueno es lo bonito Hoy me miran ya muy diferente Si pensaban que ya no me acuerdo Bueno pues aquí siguen presentes Ahora que todos hablan y opinan en mi vida Hoy hasta me preguntan qué quiero de comida Siempre he sido buen perro y no le ladro a la avaricia Y no les pido un vale pa' llenar mis alcancías Pa' conseguir un taco, nunca ocupe de cabrones Le chingaba bonito en la pizca de algodones Pa' los buenos amigos, las mejores atenciones Señores, mi respeto no se compra con millones Cuando vivimos buen tiempo de perros Y bastantes nos cerraron puertas Y bastantes nos cerraron puertas Cabizbajo volteaba diciendo Ay nos vamos a ver a la vuelta Que no se les olvide mi nombre Ni tampoco que somos arrieros Y ahora que dio vueltas la manera Andamos bien firmes en el ruedo Ahora que todos hablan y opinan en mi vida Hoy hasta me preguntan qué quiero de comida Siempre he sido buen perro y no le ladro a la avaricia Y no les pido un vale pa' llenar mis alcancías Pa' conseguir un taco, nunca ocupe de cabrones Le chingaba bonito en la pizca de algodones Pa' los buenos amigos, las mejores atenciones Señores, mi respeto no se compra con río Señores, mi respeto no se compra con río Jefe de nuevo Laredo De pronto se le olvidó Que andábamos de pateros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Si olvida que soy el hombre Que una vez le dio la mano Cuando la lancha en que andaba Se volvió y se andaba ahogando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Y me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabes que estoy desarmado Eso no tengas pendiente Eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Que lo hiciera entre su gente Echó mano a su pistola Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que él nunca creía Que lo que él nunca creía Luego que ella lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para qué quiero la vida Si he matado a un gran amigo Yo le llamaba el regalo Era Rocío y Cuatralbo Y esa sangre echar a ti Papá me lo había regalado Un día de mi cumpleaños Ay, qué día tan feliz ¿Dónde estará mi caballo? Por el que tanto he llorado Por el que tanto he llorado Como lo tuve yo a perder Papá me lo había regalado Era un regalo sagrado Y lo tuve que vender El día que murió mi madre Yo no sabía qué hacer Venía de sepultarle Y me faltaba con qué Y al pasarón caminante Yo le vendí mi corsé Al irse se resistía Relinchaba y me veía Yo llorando lo entregué Y yo llorando lo entregué Cuídalo bien caminante Fue un regalo de mi padre Que ya nunca olvidaré ¿Dónde estará mi caballo? Mi padre con Dios se fue Él me lo había regalado Y yo solo me quedé Ahora está vivo llorando Sale en el molde y sin fe Y en las puertas de un potero Una madre está llorando Porque su esposo ya estuvo Por muerto lo ha dejado Y acá se albió a los hombres Y un carro iba disparando La placa de California Según cuenta el cabrón Se revesa y una seta Que veintiuno es el final El carro rojo con blanco Y el limón continental Voy a guiar boca y huerto Guarelito barriero Bañado en sangre eréutico El pleito no está perdido Te juro voy a beñarte Voy a hacerlo Si es que vivo Y en la sierra de Nebanas Fue por el mes de febrero Se esconden los criminales En un rancho ganadero Y en un rancho de hogares Como a las once del día Adentro de unos correos A barazos se batían Con el que llegó a su padre Su jurado me tocó cumplir Adiós don Guillermo Torres Un mal reparto te hiciste No hay enemigo pequeño Eso muy tarde lo viste A ver, esto es irosete Y a dónde lo metiste Con permiso Y dice Con corredazos Año 2015 fue Carretera a Mazatlán Iba a varios personajes Para una junta a tratar La cosa estaba caliente En su natal culián Estaban todos contentos Empezaron a bromear Entre risa y carcajadas Se empezaba a presenciar Las sirenas no cantaban No la miraban llevar Cuando tomó una llamada Abandoné el lugar Federales y soldados Empezaban a llegar Se sintió tenso el ambiente Nos tuvimos que apoyar Unos salieron por viernes Se alcanzaron a salvar Otros quedaron regados Muy adentro del lugar Peinaron en el escondite No los pudieron hallar Que bonito el mes de mayo Para la vida disfrutar Pero más grande Diosito Fue el que la pudo salvar Con las manos en la chapa Y no quisieron entrar Llega con esta y me despido Se los digo en mi cantar Que la suerte del amigo Hoy se volvió a comprobar Cincuenta años y pico Y no ha pisado el penal Se fue el águila real Como lo había prometido Y con la ley de la tierra Pa' más soberas cautivo Su destino eran los cielos Los firmamados Carrillo Logró el control de los aires Porque de veras podía Y lociando sus turbinas De la muerte se reía El hombre gozo a lo grande Mientras le duro la vida Seguen sus cuentas señores Los que acuñan las monedas Veinticinco mil millones No se ven todos los días Si Carrillo lo logró Es porque lo merecía Lo siento mucho primitos No podrán extraditarme Hoy para el guamuchilito Me está esperando mi padre Ya pueden dormir tranquilos Los que deseaban mi sangre El diamante y el cerebro Con el valor formantreo Tal vez por eso Carrillo Era garbanzo de Aquino Amigo de mil pilates Y adoración de sosego Cabe 727 A gusto volé contigo Se me está prendiendo el foco Echarme un viaje al olvido Y dejarles de tarea A ver cuando dan conmigo Por si tienen todas aquí lo sabiendo Y yo me atengo siempre a mis pantalones Aquel que le busca de vos la reencuentra Yo soy buen amigo Nunca me traicione Marquenme esos rayos Y no brinquen la cerca Porque no tolero a los camperrones Traigo descendencia de gente Que es gente Aunque bien humildes Pero no dejados Con una mirada Chejamos el culto Y con mano firme Siempre saludamos Sin mucho salido Estamos a la orden Y para el desorden Nunca nos rajamos Y no falten al respeto Porque si se ofrece De nadie me dejo Por si acaso se me riman Piensan a dos veces Y en el parejo A mi no van a sobrarme Si cargan pistola También las entiendo No vayan a equivocarse Porque aquí también Tengo con que quererlo Siempre me ha gustado El canto de los caños Cuando estoy dormido Arriba del Tapanco Conozco ciudades Mucho me he paseado Pero me fascinan Las cañas Durango Si ando caminando Nunca dejo voy Porque no se sabe Si me ando buscando Cuento a los amigos Si me sobran calos Porque muchos quieren Solo a dos mineros No se ponen Para que me quieran Pero si hago tengo Es que soy sincero Yo soy Lupe Campos Si no me conocen Porque por amigos Ya me rojo el puero Y no falten Al respeto Porque si se ofrece De nadie me dejo Por si acaso Se me arriman Piensenla dos veces Y lleguen parejo A mi no van a asombrar Si cargan pistola También les entiendo No vayan a equivocarse Porque aquí también Tengo con que quererlo ¡Vamos, pichavalada! Nube y relámpago de agua Se ven con rumbo a la sierra Parece que va a llover Vamos a arreglar las tierras Así comienza el corrido Del compa Ramón Rivera Temporada de las aguas Cuatro o tres meses trabaja Pero cuando la cosecha Al templete siempre baja Acuñacán, Sinaloa Para gastar la mormaja Cuenta con un buen amigo Que nunca se le separa Ese amigo es Lupito El de las lomas mentadas En trabajos de la rea Lupe nunca lo defrauda Entre barrancas y peñas Se oye la riar de unas bestias Es que las traen bien cargadas Son los hermanos Rivera En el rancho el corral viejo El comprador los espera El ranchito donde vive Está al borde de un arroyo Que bonito sabinal El agua como cristal Cerros y lomitas verdes Adornando el rancho está Trae una cuarenta y cinco También un cuerno de chivo Anda muy bien preparado Cuando va por el camino Si no quieren asustarse Mejor no le busquen ruido Ya con esta me despido Del compa Ramón Rivera Cuando quieran visitarlo En el corral los espera Búsquenlo pa' saludarlo Ahí lo hallarán cuando quieran Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al podello Un venado lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les quedó Baltazar Solo el que carga el morral Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se les comprobó nada Se les bajó en el camino El otro cordazo señores Corridos verdaderos Paros Un día 28 de Enero Como me quiere esa fecha A Don Lamberto Quintero Lo hace en la camioneta Y van con rumbo al salado Y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Y van con rumbo al salado Su compañero le dijo No sirve una camioneta A ver tú sonriendo dijo ¿A qué son las metralletas? Y van con rumbo al salado Y van con rumbo al salado Rojieron dos R15 Y van con rumbo al salado Dejaron a huerto Enemigo del abierto Quisiera que fuera a cuento Pero señores, es cierto La lealtad de un pistolero se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos, nunca andan con la mentira Y traen el sentinerario a los que traen en la vida Cuando cumple años el jefe siempre sale Y traen los regalos Unos le traen sementales, otros traen carros del año Otros arriesgan su vida y el regalo sale caro Y se dio cuenta barbarino y de un acérrimo enemigo Era el que mal estorbaba y el emprendió su camino Iba a refarse su suerte a buscar a aquel maldito Llegaba Peña sonriente a donde había un fantango Decía no soy muy valiente, liberando, recargando Sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlo Aquí en mi pueblo hay sus ranchos donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos, permítame presentarme Soy Lucio Peña muchachos y no he sabido arrajarme Me gustan las coleaderas, las carreras de caballo Me gusta usar chaparreras y darle rienda a mi baño Si me he citado una ranchera, por Dios santo que no fallo Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Hoy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda Del lo hermoso de su amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor No me la quiero No me la quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias.